Continuamos, a ver, continuamos, esta tarde Vamos a seguir complaciendo, a ver, yo quisiera, pero no está esa gente activa esta tarde Por supuesto, por supuesto, seguimos A ver con los mejores, con los manos mágicos, a ver, señores de teclados Como dice, y llegue Y es el clip, vamos con este cuadro Para todo viva tu día, mi favor, mi amor entero Y para todo el día de los pasos y linda gente Y seguimos, seguimos, seguimos Bien, bueno Y seguimos, seguimos, seguimos Y la foto es presente A los de los enamorados A los de los coseros Y la soterrida Rigo, rigo Y así nos vamos En toda la amazonea Música de Vigilera A ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos estamos pasando? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa energía? ¿Dónde está la gente que se sienta positiva esta tarde? Y el público modicioso Y que quiere seguir gozando ¿Dónde está la gente que quiere seguir gozando esta tarde? Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Que suena Que suena, que suena, que suena, que suena Y seguimos, seguimos A bailar y a gozar Con los mejores, repertorios musicales Por supuesto que sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y seguimos Seguimos, venamos, seguimos gozando Seguimos, seguimos gozando Música de Vigilera Música de Valle Música de Valle Música de Valle Salud, mi linda gente Por supuesto Seguimos, seguimos Hasta las seis de la mañana Por supuesto Y gozado Con un ingenio de resecado Sí, señor Música de mi tierra Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, siguen Sigue, siguen Porque esto se acaba Se acaba, se acaba Se acaba por supuesto Y para toda esa hermosa gente Y así seguimos Hasta tarde Y muchísimas gracias